La inseguridad me la he inventado yo, yo no pongo de viaje y quiero grabarlo ¡Mirad! Ahí ya mismo voy yo Para enseñaros el postre ¿Helao? ¿Tenemos cucharas? Con estas cosas me emociono mucho, lo quería enseñar ¿Cuándo vas a subir el vídeo de la boda? Está buenísimo esto, ¿eh? Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es viernes, pero no os alegréis tanto Bueno, al menos no por mí, porque es viernes de estudio Hoy estoy cogiendo la cámara un poco más tarde Bienvenido a algo de la mañana, estoy hablando con mi prima Resto minutos de estudio Luego me preparé el desayuno, desayuné Un resto minutos de estudio Y luego estoy hablando con mi madre y con mi padre Más minutos de estudio Entonces, para no quitárselos al estudio, se los he quitado al blog Me he vestido Y os preguntaréis por qué llevo vaquero largo Y es porque en la biblioteca Bueno, esperad que haya un camión y seguramente no me oiréis Y hay viento hoy Se agradece, pero por el fresquito Se agradece por el fresquito, no por el ruido de la cámara Pero bueno, el caso es que en la biblioteca No voy a ir a la de la otra vez Porque pasaba de carga Todo en plan en la mochila para allá con la bici Porque os prometo que me hice mucho daño Y no compensa Aunque luego tengo que ir al centro Pero como que vamos a ir al cine Quiero irme medio mona Y no me voy a ir con la bici Porque si no llego con todo el maquillaje sudado Y todo Bueno, no sé, ya veré lo que hago más tarde Bueno, pues aquí tenemos otro camión Este es el camión de la basura de Chicago Os lo presento El caso es que voy a ir a una biblioteca que hay aquí cerca de casa Como a 15 minutos Que ya ha ido alguna vez Pero ponen el aire acondicionado muy fuerte Y es esto que cuando entras en plan como Pero cuando ya llevas ahí un rato No te concentras del frío Entonces me he puesto pantalón largo Para al menos tener las piernas tapadas Iba a coger esta chaqueta Lo que pasa es que digo, tío Paso de cargar con la chaqueta Así que bueno, espero no pasar frío Iba a salir otro día de esos de estudio aburrido No os lo vais a creer Pero voy a llevar la cámara esta tarde a la tienda Porque me da la sensación de que hace un ruido raro el objetivo Y como que pagué el seguro No quiero pasar esta angustia Quiero que si está rota me la cambien y punto Pero no quiero estar angustiada Pensando si se oye el ruido o no se oye el ruido Porque soy súper maniática Pao me ha planteado ir al cine Así que seguramente vayamos Porque eso, pagamos los 10 euros esos mensuales Por la tarjeta esta de ir al cine gratis Entre comillas Y creo que nos hemos ido desde hace bastante Así que seguramente esta tarde Me vaya al centro, vayamos a la tienda No sé si ahí se cortará el vlog Intentaré grabar, sino con el móvil al final del día Después de la tienda Estudiaremos por ahí en algún sitio Y luego, tras cerrar el día Iremos al cine Estoy a tope, a tope, a tope Aparte de porque el examen es en dos semanas Porque el fin de semana que viene Nos vamos de viaje otra vez Vamos el jueves por la noche Y volvemos el sábado por la noche Así que bueno, vamos a estar dos días Y no os voy a decir el destino Pero podéis poner en los comentarios Donde creéis que vamos Así como Pau no viene a España seguramente Pues hacemos algo Aunque sea un fin de semana Y tengo muchas ganas Lo que pasa es que eso Me va a quitar tiempo de estudio Entonces no quiero quitarme yo Más tiempo extra Me queda este fin de semana El fin de semana siguiente Que es el viaje Y el fin de semana siguiente Ya me examino Y el lunes me voy Tic tac, tic tac, tic tac Esta biblioteca es mucho más pequeña Mirad, acabo de entrar por ahí Ahí está como una parte de niño Y aquí ya es la biblioteca, biblioteca Y no quiero grabar Porque me va a decir Que me va a llamar la atención Intentaré grabar un poco de esto en sí Pues acabo de salir de la biblio Ahí la dejo No sabéis el frío Que estaba pasando No me concentraba ya Mirad que sitio Por favor Habla de la biblioteca Es una iglesia y colegio Creo que esto es iglesia Y aquello ya colegio Pero mirad Es que es precioso Es que da una paz En invierno es bastante feo Porque todo esto no está verde Está como blanco todo En plan gris así feo Pero en verano Es que es precioso Es una iglesia Otro camión Hasta mañana estamos de camionero Todos Mirad Este símbolo es la puerta O sea, esto lo pones en más sitio Pero me hace gracia justo Que esté en la puerta de la iglesia Y ahora aquí ya el colegio Es católico O sea, es iglesia católica romana Vamos Es muy gracioso Porque siempre lo decoran En plan por Navidad Por todo En plan le ponen bandera Muy guay Por Halloween también Muy chulo por Thanksgiving Muy guay Mirad la entradita Me hace mucha gracia esto En plan el carterito En la puerta Donde te ponen Felicidades a la clase de 2018 Estamos muy orgullosos de vosotros Y nada Aquí tienen otra entrada Y hay que otra entrada Con la túnica esa Que seguro que tiene un sentido Pero que yo no sé cuál es Esta amarilla y blanca Y nada En realidad mi casa está para otro lado Pero bueno Voy a dar la vuelta Porque os lo quería enseñar Digo ya que Estoy siempre estudiando Y aquí que fiestas Te llevamos de viernes Digo pues es así Le enseño algo nuevo Me acuerdo cuando nos mudamos A este barrio Que pasaba por la puerta Y siempre me En plan Me parecía agradable De ver Es bonito Estaba pensando ahora Que estoy en mallada Hoy por Dios Como estamos hoy Con los coches Estoy en mallada No me traigo mi tienda Menos mal Que ahora ya me voy para casa Pero que de todas maneras Debería llegar al super Ahora estoy en Halster Esta calle ya la conocéis Pues eso Quiero ver lo que hago Y que ahora os voy contando ¡Otro camión! O sea como estamos Esta mañana Con los camiones Mirad esta bandera Que nunca os lo he contado La bandera que tiene una W ¿Os acordáis la camiseta Que llevaba el otro día Cuando fui en bici A la biblioteca chula Que lleva una camiseta Con una W Esa es como la camiseta La bandera Que se pone O que sacan Cuando ganan los Cups Que es el equipo de béisbol Que si no habéis visto Ese partido de béisbol Al que fuimos Donde jugaban los Cups Os lo dejo por aquí Y mira ahora me paro Adelante de una casa Parece así muy zen Tiene la bandera de Estados Unidos Mirad lo que tiene Colgado del árbol Un destino de comida Para los pájaros Si puede ser más mono Mirad la banderita Y esta es la bandera De cuando ganan los Cups Estoy ahora mismo En la puerta de un colegio En los que me sigáis por Instagram Por aquí habéis visto Y ya sabéis lo que os voy a decir Porque lo acabo de poner en Instagram Estoy pasando ahora mismo Por un colegio Que está al lado Enfrente del stand Donuts Este El sitio este Donuts Calle a la de mi casa Podéis ver la hortera Que es el macetero Que es una falda real Que es de tela O sea es que O sea mira se mueve y todo Y tiene taconcillos Y allí hay otro Está en plan presidiendo la entrada Me parece feísimo Eso sí Las flores sí que son bonitas Os traigo en prácticamente todos los vlogs Y lo siento Pero bueno no lo siento Que al final los vlogs es eso Que no tengo que comer Y no quiero comer como ayer Así que voy a entrar a coger algo para comer De momento tomates No sabéis el calor O sea No se pasa del frío al calor tan rápido Madre mía Pues después de haber estado un ratillo con el aire Voy a enseñaros lo que he comprado Y me voy a poner a hacer de comer Porque tengo un hambre que me muero Es la una solo Pero tengo mucha hambre Mientras me cocino y todo Me da la una y media Es que si no sé que voy a acabar comiendo algo Y voy a tener que comer luego más tarde Así que prefiero comer ya Y me pongo un ratillo más a estudiar Bueno Antes de ponerme a estudiar Voy a recoger la casa Porque os prometo que tenemos la casa Que da asco Tengo el colchón este aquí Que me da una angustia verlo Que me muero Luego tengo La cocina que no la tengo Recogida en plan Todo hecho bien limpito Tengo que recoger los trapos del tenderete Y me gustaría limpiar el baño Venga os voy a enseñar lo que he comprado Me han dado hoy bolsa de esta de plástico Que no me gusta que me den de plástico Prefiero que me den de cartón la verdad Pero bueno A ver donde os pongo Si es que siempre tengo que mover medio armario Para poder colocarlo aquí Bueno el caso Me centro He comprado plátanos Pepino Petique Eso me lo han regalado No lo he comprado Luego esto Champiñones Leche de almendra Los cereales que tomo Que me encantan O sea la marca Creo que es marca La Pava Pero es que no llevan nada azúcar Es solamente esto Y es que te prometo Me encanta Luego tomates cherry Tomates normales Y una cebolla O sea tomates normales Hay tres Pero no os tengo que enseñar Los tres tomates Y ahora sí que sí Me voy a ordenar esto Y a recoger la casa Y hacer una de comer Pues ya estoy aquí sentada Al final no me he hecho gazpacho O se ha dicho que me iba a hacer gazpacho Era mi idea Pero no sé si lo he dicho Me he hecho una ensalada De un tomate Un trozo de cebolla Un pimiento verde Y media gata Y estoy feliz Porque así fresquita Y que me encanta Porque me recuerda Un montón En casa en plan en verano Cerrando con mi abuelo Y todo no sé Como la ensalada En mitad de la mesa Y nosotros la llamamos pipirrana No sé si se llama así En todos lados Bueno pipirrana Si no lleva atún Yo le he puesto atún Porque tenía media gata Y tengo hambre Para que me llene mal Porque va a ser plato único Plato único Más el postre Que creo que me voy a comer Un plátano Tema de cacahuete por encima Y coco y chía Que en serio Me encanta O sea Me encanta Me encanta Me encanta Y siempre me sacio un montón Cuando tengo ganas de comer así Algo dulce Voy a comer Y mientras voy a ver algo en Youtube Y después me voy a poner a hacer cosas en casa Y ahora me lo he traído todo aquí Para enseñaros el postre Desayuno Merienda Lo que queráis Dulce Y como Salciante Más rico del mundo ¿Qué haré? Me he traído aquí coco Crema de cacahuete Y esta es El cacahuete No lleva sal No lleva azúcar No lleva nada La muevo siempre un poco No sé si alguien se extraña o no Pero yo cuando empecé a comer sano Yo antes había comido crema de cacahuete Cacahuete de la basura Y siempre te viene todo Pues como la Nutella En plan todo bien mezcladito Y cuando empecé a comprar sano Le decía Pau tío Esto se ha puesto malo Desde que lo compras en el súper Ya te viene en plan Como todo el aceite arriba Y lo tocho Lo sólido abajo Porque los cacahuetes Al batirlos De hecho se puede hacer La puedes hacer tú mismo en casa Cuando los bates Cuando los destrozas En la blender esta Y empieza Se va haciendo Trocitos pequeñitos Y si las sigues dejando Se va haciendo Lo mismo pasa con las almendras Y todo Que como tienen su propio aceite Pues se van haciendo crema De cacahuete Como crema de almendra O crema de avellana Lo que sea Como no lleva ningún aditivo En plan Para mantener todo mezclado En plan El aceite Y los sólidos Pues entonces se separa Porque es parte De su proceso natural Pero no porque Este malo Ni por nada Entonces yo siempre Lo que hago Es moverlo un poco Y es que mirad Por Dios Es que mirad Por favor Es demasiado Le ponemos crema De cacahuete Por encima Creo que ya me estoy Estediendo Pero es que tengo Muchas ganas Yo le pongo chía También Que me decís De la pinta que tiene Por Dios Está buenísimo En serio Os lo prometo Buenísimo Y para los que piensan Como yo pensaba Que engorda mucho Que no sé cuánto Es verdad que es calórica Pero no engorda mal Es una grasa saludable Engorda cuando la compras Como por ejemplo La Nutella Con aceite de palma Con azúcar añadido Con historias Que no sirven O sea que no Que son añadidos Que no es el cacahuete puro Cuando compras crema De cacahuete simple Es como si te comen Los cacahuetes O te coman las almendras Estás comiendo frutos secos Que son grasas Pero que son saludables Y que el cuerpo las necesita Tiene un montón de proteínas Y encima lo que yo os he dicho Que a mí Me sirve para esos momentos En los que me quiero Como Como la otra vez Que os enseñé El boniato Con el aguacate Y el huevo Es como que quiero algo bocho Y esto Sacia Porque regula El azúcar Los niveles de azúcar En la sangre O sea que Todo Aliarse a comer Plátano con crema de cacahuete O crema de cacahuete Con pan O con lo que queráis O sea no me digáis Que no es De verdad para comérselo Es demasiado A comer Hola de nuevo Como veis Ya he salido de casa Me he cundido un montón He recogido todo No he grabado Porque va mal de tiempo Porque eso Porque había quedado con pago En media hora Como que me habéis dicho En muchos comentarios Que me siento muy bien el rojo El 4 de julio Me he venido arriba Mirad lo que me he colocado Este mono me encanta Me lo compré En la rebaja de estar Aquí en Chicago Hace dos años creo Si dos años La última vez que fui a la feria Campoteja Me lo puse Y creo que me lo puso Otra vez el año pasado Aquí por el día Y ya está Estaban aquí mis padres Y ahora esta vez Y me encanta Y nunca me lo pongo Porque no sé Pues por ejemplo Ahora considero que no estoy Suficiente morena O porque el escotazo Que lleva O no sé Y hoy me he visto con ganas En realidad me encanta O sea No sé La inseguridad me la he inventado yo Así que nada Me lo he colocado Y me he arreglado un poco más Ya que vemos algo Puede estar más arregladita Que llevo toda la semana ahí Hecha un asco Y bueno De todas maneras llevo aquí el ordenador Porque antes de ir al cine O sea Ahora voy a quedar comprado En la puerta del cine Para comprar las entradas Y hasta que sea la sesión del cine Nos vamos a ir a editar Yo no quería cargar con los libros del toffer Así que en vez de terminar De editar el vídeo de ayer El que visteis vosotros el domingo pasado Mañana pues lo termino hoy Y ya está Que el ordenador me pesa menos Y os veo en... En el downtown Pues me acabo de bajar del autobús No sé de dónde me estaba bajando No se había sacado la parada Y justo me he bajado ahí al final de esta calle Y en esta esquina está el cine Y Pau me ha dicho que ya estaba aquí Que se ha metido dentro Porque tenía mucha calor Míralo Hola No sé si vamos a ver ¿Por qué? Porque las que hay no es que sean Medio de cifras ¿Y la hora? Las horas tampoco son las que se te cae ¿Pensé que no te haces? ¿Por qué? Venga Hemos decidido ir a otro cine Estamos delante de la cafetería Donde nos vamos a quedar trabajando Y hemos decidido ir a otro cine Que está aquí al lado Porque los horarios de aquel sitio No nos venían bien Y los que nos venían bien Eran películas que no queríamos ver Pero hemos tardado 10 minutos Andando nada Y nada Me quedan dos semanas para irme a España Es muy fuerte Lo estábamos hablando ahora Pau y yo Que es muy fuerte Lo único malo que mi última semana Va a ser en plan Estudiando Pero bueno Por cierto La cámara no la voy a llevar hoy La voy a llevar mañana O el domingo Así puedo Si me la quitan Puedo grabar mañana Y os dejo seguro vídeo Hasta el domingo siguiente Y si acaso La semana de después Pues no Pero bueno Me gustaría que me la dieran Porque ya os lo he dicho Nos vamos de viaje Y quiero grabarlo Así que bueno Vamos a entrar Adelante muñeca Que chulo Que chulo No sé Pero tú no querías una baja Ahí la del fondo Por ejemplo Mejor aquí no Estábamos muriendo en la calle De calor ¿Qué quieres? No sé Voy a ver contigo ¿Vale? Es que guay Me acabo de dar cuenta He mirado esa foto De ese cuadro Y digo Es Yacin Viver Porque yo conozco esa foto Pero yo me gusta mucho Yacin Viver Y luego mirado el resto Y son más famosos Mirad el pelo verde Es Kendall Jenner Kendall no Kylie Jenner Y no sé quién más tienen Los demás no me los conozco Creo Nos encanta el sitio Bueno, Miguel Macha está Buenista Es que lo estaba hablando ahora Con Pau Que me pone muy contenta Que incluso en verano Algunas me digáis Sí, estamos más desvizadas Con YouTube Pero te seguimos viendo Y que me pegáis más vídeos Y me hacéis muy feliz Y que no tengo intención De dejar de subir vídeos En agosto Pero que no sé lo que va a pasar Porque yo no voy a tener Conexión en internet Entonces Lo que sí estoy segura Es que voy a grabar Igual menos Que cuando estoy aquí Porque quiero disfrutar mucho Estar con mi familia y todo Y tampoco quiero Meterme en la intimidad De nadie Pero que no quiero Dejaros un vídeo ¿Vale? Voy a poner a editar Si no mañana Pasa mañana No tenéis vídeo Hello de nuevo Nos hemos salido a la puerta Porque nos hemos cambiado de sitio Después de llevar un rato trabajando Nos hemos cambiado de sitio Porque teníamos muchísimo frío Porque estábamos justo debajo Del ventilador ese Nos hemos puesto en otra mesa Y al rato Pau ha sacado Una camiseta que lleva Para cambiarse Porque lleva manga larga No sé si habéis dado cuenta Porque en su trabajo Tiene frío Se ha puesto la manga corta Por encima Qué inflamante Dice tío Nos salimos fuera Y digo 100% Y aquí estamos en la calle Súper a gusto Bueno de hecho yo llevaba La chaqueta puesta y todo Y ahora ya me la he quitado Y nada mirad Ahora mismo llevo un vlog De 31 minutos Hombre no es el más divertido Pero tampoco es tan aburrido Como yo pensaba Que estaba muy agobiada Porque no quiero dejar De subir vídeos Ni por el examen Ni por nada Y mi madre me ha mandado Una foto de mis primos Si mis primos me están viendo Hola primo Que estaban todos juntos En un bar de mi pueblo Y yo con estas cosas Me emociono mucho O sea ahora ya No me voy a emocionar Porque ya he pasado El momento de emoción Pero me ponen tristes Y o sea ahora me han puesto Como en plan Quiero estar allí Pero con ilusión De que ya me queda Nada para ir Pero si me lo hubieran Mandado en enero Yo lo seguro En plan de tristeza Porque sí Porque me encanta Cuando estamos todos juntos Y no sé Que me encanta Lo he dicho muchas veces menos Y creo que por eso Me gusta tanto Campoteja O sea realmente Si yo grabo Este verano en Campoteja Mi pueblo no tiene Absolutamente nada O sea que a mi me gusta mucho Por la gente que hay ahí Porque soy de ahí Porque cuando voy Estoy con toda mi familia Con mis amigos Y digamos que lo tengo Un poco idealizado por eso Pero no es que me encante Mi pueblo Porque es Nueva York No Les voy contando Voy a seguir editando Estamos ahora mismo Atando aquí está el cine Y estamos ahora mismo Atando la bici de Pau Vamos a comprar las entradas Y ya no tenemos un paseo Por aquí hasta la hora del cine Que en realidad no sé A qué hora es la película Sé que es más tarde Porque teníamos pensado estudiar más Lo que pasa es que nos han echado Del sitio Porque se acababa a las 7 Estoy contenta De que nos hayan echado Porque aunque me estaba cundiendo Así puedo estar con Pau No sé Hace súper buena temperatura Estaba por el centro Me gusta Vamos Vamos Adiós Adiós Lo nunca he visto Va el chorreón Mirad ahí ya mismo voy yo Adiós Me vais a decir ¿Cuándo vas a subir el vídeo de la boda? Y yo sé que lo tengo que subir Pero da igual Solo están estos dos Son cuatro Y es que nunca sé Cuando están bien 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 del todo En fin Da igual Y os prometo que antes de fin de año Para el aniversario lo subo Cuatro de noviembre Lo subo Aniversario Vale El día que Pau me pidió matrimonio Venimos a dormir a Esta torre de aquí Sí Y las vistas eran En plan al río Todo esto Muy chulo tío Fue muy guay ¿verdad? La verdad que sí La verdad que sí Lo malo es que fue Entre semana Un día de lluvia No fue un vendí Ya Pero hacíamos Cuatro años ese día Y Pau quería que fuese el día uno de noviembre Porque hacíamos cuatro años El día cuatro de noviembre Su cumpleaños Y nuestro aniversario de boda Esto fue un miércoles ¿Fue un miércoles o un jueves? Un miércoles A ver cuando he dicho jueves Y yo me quedé el jueves por la mañana Me bañé y todo Pero Pau se fue temprano Pero fue muy chulo el hotel O sea a mí me encantó O sea que cuando entramos por la puerta Bueno está todo grabado Ya lo veréis Está llegando este año ¡Déjate! Mira os acordáis del carrito del perro Pues estos llevan los mismos Pero para llevar niños Mirad aquí que mosquiterío No sé si se ve Pero nos vamos Adiós mosquitos Adiós Adiós Pau acaba de hacer un cambio de ropa Y yo me lo he perdido No he sacado la cámara Pero mirad ya se ha quitado la ropa de invierno Del invierno de su oficina Escúchame ¿Quieres cenar? Tengo nada de hambre Pero en el cine te va a dar hambre ¿no? Sí pero es que en el cine Creo que por aquí hay un live kitchen Estaba pensando Algo más tipo Blaze Estaba pensando algo más tipo Yo no sé Echarme a palomitas Estaba pensando algo más tipo No sé ¿Helao? ¿Tenemos cuchara? ¿Helao? ¿Helao? No Estamos andando ahora De camino No sabemos si a tomar algo O a cenar directamente Porque no tenemos mucha hambre ahora Pero sabemos que nos va a dar hambre en un rato Estamos pasando entre todos los rascacielos Que os estoy dejando por aquí imágenes Porque es que son increíbles Y decíamos Pau y yo Que nos da pena vivir aquí Y no vivir en un rascacielo En plan como vivir la experiencia Y vivir en un rascacielos Y no es que no queramos Claro que queremos Lo que pasa es que Son muy chulos, tío En plan todo de cristal Tienen gimnasio, piscina La mayor parte de ellos Como una sala de fiestas Para los del edificio Con cocina Es zona para hacer barbacoas Mola mucho el rollo Rascacielos, ¿verdad? Si no podemos comprar Algunas palomitas aquí sanas En el hall food Bueno, ahora os contamos Lo que vamos haciendo Que no lo sabemos ni nosotros Cuando decidamos algo Os vemos en la decisión Abriendo con puertas Pues al final hemos venido Al restaurante que os he dicho Al live kitchen este Que era donde yo quería venir Con Kike La vez que fuimos a cerrar Con Kike Por su despedida Pero que cerraba pronto Pues hemos venido Que está aquí al lado del cine Y no teníamos hambre Pero los dos nos hemos pedido Una cosa para cada uno Yo me he pedido una hamburguesa No sé si vegana o vegetariana Que está hecha con remolacha Y luego me he pedido también Un agua con remolacha Zengibre Hibiscus Como se llame Está buenísima Os he pedido una hamburguesa de pollo Es un sitio bastante sano Si venís a Chicago Se llama live kitchen Mira, en vez de patatas Te ponen directamente ensalada Está muy bueno ¿Qué? No Está esta zona aquí Que se coge Agua Con gaso normal Y los cubiertos Está buenísimo esto Ya he tenido el placer de probarlo ¿Te ha gustado? Está bueno La mía es de Pollo, ¿no? No, es de Es de lentejas ¿En serio? No, es de pollo ¿De ternera? ¿En serio? Muy bien Buen profil Hemos entrado a Paul Woods Y mirad donde está Paul Y mirando en plan Todos los frutos secos Con chocolate Y mirad lo que he visto yo Que se me han ido los ojos directas Porque no tuve la hija Pau Me apetece una palmera de chocolate Hay unas palmeritas de chocolate Pequeñas Que tienen 510 calorías O sea, mirad Que tamaño tienen Al lado de mi mano Son pequeñitas 510 calorías Las colegas Claramente se quedan ahí Y esto nos encanta Pau Y a mí siempre que íbamos al cenar En España Comprábamos Son Anacardos con chocolate negro Son Anacardos con chocolate negro Estamos en el momento español Sí O sea, ¿te piensas que es un idiota? Toma Miradlo Vamos a ver Yo tengo tu entrada, ¿no? Sí O sea, Pau Yo creo que esto es muy evidente Que yo llevo algo en el bolso ¿No crees? Sí, no Está ahí el señor Ojalá sea de citaillo Bueno, creo que voy a parar de grabar, ¿no? Porque igual no me deja grabar con la cámara Hasta ahora ¿Sabes qué sala es? No Porque yo no lo sé ¿Para dónde? ¿Para qué? ¿Para dónde vas? ¿Por qué vas para allí Si no sabes dónde es? Pues no sé cuánto tiempo ha pasado La verdad es que me estaba gustando Pero me quedo con las ganas de saber por qué Que al cabo no lo ha dicho ¿Qué que no? Te quedas con ganas de un poquillo más En plan de que pase algo más de acción Era muy rara Se llamaba No dejé rastro ¿Cuánto duró? Ya las ni dos horas Yo la verdad es que me la esperaba mejor De lo que ha sido ¿Tú qué tal? Tienes que admitir que soy mucho más alto que tú Venga Ahora bien no estoy por otro escalón Es por debajo ¿Qué estabas diciendo? Qué tío más tonto Que si te ha gustado Que si te la esperabas mejor o no Sí, si me ha gustado, pero me la esperaba mejor Nos hemos guiado por el título De la peli Y por la puntuación en IMDb Oye, yo no sé quién le ha puesto buena puntuación Está muy chula Pero que para mi gusto le falta Le falta un poco más de... Remillo Pues acabamos de llegar a casa No sabéis el calor que hace Madre del señor Ahí está Pavo entrando Con la bici Y nada, creo que voy a cerrar ya el vlog Porque venía en el autobús Diciéndole a Pavo Que me dolía la cabeza Del sueño que tenía Que nada, que me despido ya aquí Que voy a desmaquillarme Y acostarme Que estoy muerta de sueño Que gracias por ver un vídeo más Si os ha gustado Le deis a like Que os suscribáis Si no estáis suscritos Mil gracias a todos los que sois nuevos Que cada vez vamos siendo más Y me hace muchísima ilusión Mil gracias a las que dejáis comentarios Y a las cosas que me decís Que soy muy buena, muy mona Y me animan un montón Y que os mando un beso enorme Gigante Y nos vemos en el siguiente No os perdáis Que nos vemos de viaje Y escribiros en los comentarios Donde penséis que vamos ¿Vale? Son dos días Y cogemos avión No es en coche Un beso enorme Y hasta la próxima